¿Qué tal a todos? Bienvenidos, esto es Habitoys y un nuevo video de Abriendo Figuras. Bien, y como pueden ver, después de tanta espera, tenemos a Demona de las Gárgolas, de la colección de las gárgolas de la línea Ultimate de NECA. Antes de empezar con este video, gracias a todos por el aguante, por el apoyo, aquellos que son nuevos los invito a que se suscriban al canal y le den like a los videos, así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales. Dicho esto, vamos con este videíto. Vamos a alejar un poquito esto, así me entra entero en el cuadro. No, entero no entra. Ahora, súper contento. Así es como para mí, obviamente, porque cada uno tiene su criterio. Así tienen que ser las tapas de las cajas de las figuras. Una belleza, una obra de arte. No, una foto de la figura que ya me estás dando, pero bueno, he hablado con, charlado con muchos otros coleccionistas y algunos si les gusta, a mí no, a mí me gusta algo así. Hermoso, hermosísimo este arte de tapa. Con las letras de las gárgolas. En la parte de arriba de la caja, gárgolas y el nombre del personaje de Emola. Acá sí hay una foto de la figura. Esto está bien. Acá también. Y en la parte de atrás tenemos varias fotos de los del resto de los personajes de esta colección que están todos increíbles. Creo que con estos, no, falta el que es así, azul, el malo, digamos. Están tremendos y el perrito también le estaría faltando. Esta colección es una locura. Muy, muy, muy buena. Después, una vez que abrimos, tenemos otra foto de la figura y la figura, una ventanita transparente. Lindo el diseño de esta caja. Enorme. Y tenemos a la figura con todos sus accesorios, que son bastante. Pero no hablemos más y vamos a sacar rápido esto de la caja. Así lo vemos en detalle. Doble blister. Tenemos una cinta scotch acá. Me cago. A ver. Ah, estamos. Uno con las alas. Enorme el tamaño de las alas. Son de plástico rígido. Voy a mostrar una sola. La otra es igual, pero orientada para otro lado. Las alas. Vamos a darle luz. Las alas son en plástico rígido. Yo me las hubiera imaginado siempre. Lo dije con el Goliath. Un plástico más tipo blando. Más aloneca. Hermoso. Es poco. Cómo han pintado esto por dentro y por fuera. Miren esto. Es bellísimo. De verdad, está muy bueno. Todo el esculpido. La textura esta que tiene. Está tremendo. Y adentro es más lindo todavía. Ahí la manito. Y la bisagra esta para darle movimiento. Es simple. Quizás hubiera sido mejor una unión de bola. ¿No? Esto es más barato. Capaz que se lo pusieron por eso. O capaz que creyeron que no era necesario. Tremendo. Tremendo. Muy buena. Muy buena como lo han pintado. Como las han pintado estas alas. Y después vamos a sacar. Vamos a ver que acá en este blister. Tenemos. Cuatro manos intercambiables. No sé los nombres de esto. Pero son dos. Rifles. Uno era como un arpón. Y el otro. Son dos armas distintas. Muy bien pintadas. Muy lindas. Ahora lo vamos a ver en detalle. Un libro. Un rostro intercambiable. Y la cola. Que si no me equivoco. Era tipo alambrada. ¿No? Con un alambre. Sí. Buena cantidad de accesorios. Las alas. Las contaríamos como accesorios. Creo que no. Porque son parte de la figura. En fin. Vamos a ir sacando y analizando cada uno de estos hermosos accesorios. Empezamos por las manitos. Primero tenemos esta. Esta manito. Puño cerrado. No es lo más prolijo. Que he visto en NECA. Pero está bien. Pintadas las uñas. El más oscuro. Está bien. Esta ya está un poquito más prolija. Es chiquita la mano. Y al tenerla todo así. Está bien. Esta está mejor. Las dos están bien. De todas maneras. Trae. Una izquierda y una derecha así. Y puñito cerrado. Uno izquierdo y uno derecho. La colita. Que como dijimos. Tiene una. Esto es una bisagra. Sí. Es una bisagra. Y a su vez. Toda la cola. Al igual que. Goliat. Es. Con un alambre. Bastante grueso. Bastante bueno. De muy buena calidad. Entonces se le puede dar la forma que uno quiere. Eso está muy bien. Hay que destacarlo desde material. Blando aparte. Si no. No podríamos estar haciendo todo esto. Después tenemos estas dos. Treme. Qué buenas que están. No me acuerdo la verdad. Qué hacía cada una. No lo veo desde. Que tenía 10 años a esto. A las gárgolas. Tiene su mira. Tipo telescópica. Ahí. La culata. Está muy buena. Está muy buena la pintura. Chicos. Está tremendo. Qué buenos accesorios. Mucho detalle. Dejo. Acá tiene hecho el efecto como de desgaste. Varios colores. Azul. Marrón. Plateado. Negro. Está muy bien. Fijate todo este detalle acá. Esto es una especie de bazooka. ¿No? Esto va en el hombro. Acá pone. Sí, sí, sí. Esto es una bazooka. De toda la vida. Tiene todo este almohadillo justamente para ponerla. Ahí. Está muy bien. Y después tenemos. Te digo. Me gustan las dos muchísimo. Están muy bien. Tiene como una estaca ahí. Vean qué lindo el color este metalizado. El tanto de este. No es el mismo. Son distintos. Pero están muy bien. Ahí. El color es distinto. Sí, pero está tremendo. Muy buena las dos. Súper detallada esta arma. Este arma. Qué buen accesorio, eh. La verdad. Muy, muy lindo. Después tenemos este rostro. Fijate los aritos. Esto no es plástico. Es como un metalcito. No sé. O sea, no está esculpido. Le pusieron ese accesorio. Está tremendo. Con todos los ojos ahí endemoniados. Rojos. Muy, muy, muy bueno. Lo mostramos más de cerca. A ver si me puede hacer bien el foquito. Ahí está. Miren lo que es eso. No, tremendo. No, está tremendo esto. Me dan ganas de volver a... Creo que está en una de las plataformas para ver las gárgolas. Ya me había pasado con el Goliath y ahora otra vez. Muy bueno. Y después tenemos este libro. Que se puede abrir, si no me equivoco. Y encima. Mirá. ¡Wah! Tomá. Esto. Que son dos. También un simbolito ahí grabado. Está tremendo. Fijate cómo está todo el papel viejo, antiguo. Y ahí tenés. Van a saber lo que dice. ¿No? Dos claras de huevo. Batir. Hasta que la mezcla quede consistente. Toda una escritura antigua. Muy bueno este detalle, che. Está tremendo. Pero vos fíjate eso. Muy bien. Aparte de que ya sí quedaba bien. Todo el efecto del libro viejo. Y lo podés abrir y... Andá a leerlo después. Muy bueno, che. Esto está tremendo. Había uno. ¿Cuál era el de Doctor Fate? No, el de... ¿Quién era? El Doctor Doom. Doctor Fate. ¿Quién era que venía? Doctor Doom creo que traía también. Pero no sé si se podía abrir. Creo que no. Y después ya tenemos a la figura, ¿no? Porque es un accesorio, sí. Ahora sí. Sacamos y... ¡Tarán! Acá está. ¡Qué buena que está! ¡Qué buena figura! Está súper detallada esta. ¡Repleto de detalles! ¡Repletísimo! Muy bien, ¿eh? Muy, muy, muy bien. Esto no es tela. Es un plástico súper blando. ¡Qué bien que está, che! Se pasaron los de NECA con esto. Súper bueno. Acá también tienen los aritos. De verdad. Este brazalete sí está esculpido en el cuerpo. Acá tiene otra... Esto es... Bien, como si fuera un... ¿Cómo se le dice esto? Tiene un nombre y no me acuerdo. Pero no está esculpido, sino que es una pieza aparte. ¡Qué bien, che! ¡Qué pedazo de figura! Muy buena la pintura. Muy bueno el esculpido. La impresión digital esa que usan ahora le queda muy bien. Una locura. No, no. Muy bueno. Muy bueno. Y esto que no me hace foco... Ahí está. Un lujo esta figura, ¿eh? Vamos a hacer un primer plano y lo vamos mostrando en detalle. El trabajito de sombreado que tiene, que está muy bien. La hebillita le han pintado de color dorado. Eso está bien. Ahí lo debería... Vamos a ponerle la colita. Así se ve bien. Como tiene que ser. Ahí. Y como tiene la bisagra, ¿eh? La base, como dije, y es alambrada. Se le puede dar el movimiento que uno quiere. El pedazo este de top. Ahí todo rasgado, sucio y viejo. Muy bueno, che. La verdad, una locura. Y ahí te viene lo que sí... A ver, esto es material blando. Estamos de acuerdo, pero... Esto interfiere un... Poquitito. Es como... Ah, bueno, no. Está bien. Esto está pensado, supongo yo, para que quede así. A ver, vamos a probar con las alas. A ver si podemos. Terminamos de mostrar. El pelo está buenísimo. Como lo pintaron. El rojo. Y todo esto es blando. Imagino yo que para no andar renegando con las alas. Se me desacomodó todo. Ahí está. Bueno. Y ahí la tenemos. Ah, y aproveché y le cambié la carita. Bueno. Lo que les decía. Es raro. Igual no hay otra forma. Si no... No hay otra forma. Hicieron bien en que el pelo sea bastante blando. Entonces no te obliga... O más o menos. Sí. Más o menos. Te obliga a que la cabeza... Porque la goma esta del pelo ejerce una fuerza para adelante. Y hace que quede medio mirando hacia abajo. No hacia arriba. Entonces... Ah, esto es la colita que se salió. La colita es importante porque puede... Yo recién la tenía puesta así. Servir de... Tercer punto de apoyo. Entonces... ¿Ven? Ahora ven lo que les digo. Una macana. Porque no se... Uno no puede hacer que quede totalmente... Salvo que la dejemos así... Bien para adelante. Lo más para adelante posible. No, pero igual. No se puede. ¿Ven? Queda como mirando... Hay que ponerla más alto. Si tenemos todas las gárgolas acomodadas... Esta la pones más alto y que quede mirando hacia adelante. Es una macana. Un temita de diseño. Que... La forma correcta de resolverlo para mí era... Haciendo que el... Pelo sea blando. Y lo hicieron bien. Pero bueno. Te queda ese temita ahí. Si la querés con las alas puestas... Eh... Es así. Y con este rostro queda... Espectacular. No es mucho lo que queda mirando hacia abajo. Pero queda, ¿viste? Si te vas a... Si las vas a poner como si fueran un diorama con edificio y todo eso... Ponela medio... O de última tiras hacia atrás el torso. Ahí está. Bueno. Ahí lo solucionás. Tiras hacia atrás el torso y te queda mirando hacia adelante. Eh... Te la rebuscas. No sería lo ideal. Pero bueno. Está. Está. Ahí. Ahí estamos. Así que... Bueno. Para que sepan ese detalle. Y esto que se le vive saliendo porque no... No quiero forzarlo. Este... Ah, mirá las nalgas que le hicieron. No lo quiero forzar el plástico por las dudas. Después, ejerciendo un poquito de presión, entra lo más bien. Es un lujo. Y definitivamente hay que tenerlas a todas. Está muy, muy bueno. Bien. Vamos a ponerla ahí. Vamos a tomar datos que puedan llegar a servir. Como por ejemplo la altura. Esta démona. Esta démona mide exactamente 10 y o... Bueno. Si tomamos la parte más alta de la sala. 21 centímetros. Pero eso va a depender porque la puedes subir más o menos. Pero ponerle que 21 centímetros. Y la figura mide en sí 19 centímetros de altura. Personaje grandote porque es un personaje femenino aparte. Si lo ponemos al lado, por ejemplo, de este He-Man. Batman 1.10 y de este Batman 1.10. Uno de Masterverse y otro de DC Multiverse. La escala, un cálculo que está bien. El Goliath era un poquito más alto. Al lado de un Marvel Legends Series como es este de Hasbro. Que también puede ir bien. Esta línea queda bien con lo que sea. Ya lo dije con el Goliath, me acuerdo. Con lo que sea te va a quedar bien esta colección. Esta colección de las árbolas. Ya sea Mafex, lo que tengas. Queda bien. Muy bien hecho. Más figuras de NECA, obviamente. Ahora, vamos a ver las articulaciones. Se me viene el diagrama para adelante, ¿no? Sí. Ya vamos a tener uno nuevo. Está muy retrasado. Mientras tengo este improvisado. Es lo que hay. Bien. Con el tema de las alas. Como dije, esto... Lo podés subir o bajar un poquito y... Tiene con la bisagra. Qué miedo me da que haga ese ruido. Tengo el cuidado. La podés llevar más para atrás o más para adelante. Uno o dos puntos. Mucho sentido no tiene esto. Ponele que requieras un... Ganar un milímetro de costado. La tiras un poquito más para atrás. Pero... Si la tiras muy para atrás, no... No, para mí pierde... Pierde la gracia. Aunque no. Podría ser. Ahí. Y a lo ancho te ocupa menos espacio. Te ocupa hacia atrás. Pero bueno. Es para tenerlo en cuenta. Y además puede llegar a ser... Algo... Útil. Ahora. Con la cabeza. ¿Qué vamos a tener? Podés ponerla... Mirando hacia un costado. Bueno. Ahí sí. Ah. Bueno. ¿Ves? Ahí tenés otra opción. Para lo que es articularla. Le moves la cabeza hacia un costado. El pelo te queda por acá. No interfiere. Y podés subir bien la cabeza. Eso está bueno. Está bueno saberlo. Porque la cabeza tiene articulación. Sube y baja un poquito. La podés inclinar. Y girar hacia los costados. Recuerden que tienen que levantar el pelo. Si no lo levantás. Puedes girar hasta ahí nomás. Que no es poco. Ahora. Al yo poner... El ala esta. Así abierta. Para ese lado no puedo. Dios. Qué miedo que me da cuando hace eso. Si la pongo así. Sí. ¿Ven? Ahí tiene este rango. Son detalles que... Está bueno saberlo. Una cosita que me quedó para decir. La cara al estilo SH Figuarts. Se intercambian así. Va a presión. Y listo. No hay que andar... Este... Es más fácil. Y ahora no entra. Ahí está. No tenés que andar sacando la cabeza. Ni nada. Eso está bueno. En cuanto a los brazos. Los brazos. Los sube perfectamente. 90 grados. Hacia los costados. Eso está bien. No hay ningún problema ahí. Va a poder subirlos bien hasta arriba. Sin problema. Llevarlo un poquito hacia atrás también. Sin problema. Tiene giro en los codos. Dos puntos de articulación para... Los codos. Para el giro en el bíceps, perdón. Y dos puntos de articulación para el codo. O los codos. Giro en la muñeca. Inclinación hacia atrás. Hacia adelante. Hacia arriba o hacia abajo. Según como lo acomodes. La articulación del torso va a ser importante. Para llevarlo hacia atrás. Si lo querés tener. En una posición mirando más recto hacia adelante. Y desde el torso también podés girar hacia un lado. Y hacia el otro. E inclinar hacia los costados. Eso está muy bien. Muy completo. Y si no me equivoco. O en la cadera tiene lo mismo. Una unión de bola que nos permite girar. Bueno, girar. Porque el resto de las cosas no la hace. Es una unión normal. No es de bola. Las inclinaciones las vas a tener desde la unión de bola de la parte superior del torso. De todas maneras, sigue siendo muy bueno. Muy, muy, muy buena la articulación. Tiene esta apertura de piernas hacia los lados. Hacia adelante. Va hasta ahí. Igual está dentro de todo bien. Hacia atrás va hasta ahí. Rotación del muslo. Muy leve hacia afuera y hacia adentro. Dos puntos de articulación para la rodilla. Con espectacular rango. Muy bueno. Y que me faltan. Los tobillos. Y acá se puso dura la cosa. No lo voy a forzar. Ustedes ya saben cómo es esto. Tiene inclinación hacia abajo y hacia arriba. Ahí pueden ver la bisagrita. La punta del pie también está articulada. Y no puede inclinar o apenas. No, no. Sí, mirá, 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 mirá. Yo estaba equivocado. Pensaba que no. Es que nosotros con las figuras de Neca ya sabemos lo que pasa. Esos plásticos que tienen, que se resecan. Recuerden siempre darle calorcito. Tiene inclinación del tobillo hacia adentro. Y también un orificio para un peg o pin de una base, si es que la tenés. Como dije antes, si vos tenés las alas puestas así y querés hacer que mire hacia adelante, vas a tener que usar el torso. Inclinarlo hacia atrás y ahí sí te queda. Pues si no, queda como muy mirando hacia abajo. A mí por lo menos no me gustó eso. En fin. Un figurón. Tiene solamente ese detallecito para mencionar. El resto. Un espectáculo, la verdad. Un lujo esta figura. Sin duda, si decidiste ir por el igualdad, no podés dejar. Obviamente es el principal. Podés tener ese como para representar a las garroras. Pero creo que toda la colección va a estar muy buena y que toda la colección vale la pena. Así que con esto me despido chicos. Espero que les haya sido útil el video. Que les haya gustado. No se olviden de darle like. De suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.